A pedido del público nuevamente presentamos las voces del amor en concierto. Después del apoteósico debut musical y artístico vuelven al escenario con un repertorio bailable para toda la familia. Este domingo 12 de noviembre desde la una de la tarde en el restaurante cultural Antafusión. Será una tarde inolvidable lleno de hermosos recuerdos donde disfrutará de los éxitos que marcaron toda una vida. No se olviden, este 12, sí, este 12 de noviembre disfrutaremos de las voces del amor con Cati Lasso, Beto Lamilla, Verónica Altamirano, Abelardo Moscoso, Gladys Calmet y con la dirección musical de Vicente Gómez. Además del debut artístico de Rafael Holguín, ya lo sabe, los esperamos en el restaurante cultural Antafusión, Calle Benjamín Ugarteche, 178, altura de la cuadra 6 de la avenida Sucre en Pueblo Libre. Las voces del amor en concierto. Coordinación General, Miriam Cruz.